Oh, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida, merecer la vida, no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Es lo de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Oh, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad, en nuestra tonta humanidad, enseguecida. Más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la vida.